En un minuto, como siempre, los recordatorios de siempre. Por favor, mantengamos micrófonos apagados hasta que tengamos la sesión de preguntas y discusión. Entonces, les recuerdo a los que me deben artículo que ya estuvo bueno y manden sus artículos, por favor, o ya van a quedar fuera. O sea, ya no hay tiempo, ¿no? O sea, necesitamos los artículos como a la voz de ya para que podamos conformar nuestro primer volumen del seminario, porque si no, así nos vamos a seguir toda la vida. Y ya son y seis. Adria, ¿tú me dices? Sí, adelante. Adelante. Pues bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy por acá en el norte tenemos bastante calor. No sé cómo estarán por los otros lugares. Ya Noemi nos dijo que hace bastante frío en Argentina, en Neuquén. Con mucho gusto, vamos a iniciar nuestra cuarta, quinta sesión, perdón. No, sí, quinta sesión. Las rutas del Sinabrio, que va a estar a cargo de la doctora Elizabeth Mejía Pérez Campos y Mariana Pinto Morales. Gracias. Pues sin más preámbulo, por favor, es un tema que Elizabeth viene tocando hace bastante tiempo. Por favor, Elizabeth, es todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y esta presentación, este trabajo, lo hemos desarrollado desde hace un buen número de años. Y al equipo se une Mariana Pinto, que nos va y nos ayudó en varios aspectos. Entonces, ahorita, pues sin más preámbulo, vamos a ubicarnos en el espacio. Nuestro trabajo se desarrolla en el estado de Querétaro, el centro de México, literal, en el centro del país. Y en el sector norte se encuentra un macizo montañoso que se ha denominado Sierra Gorda, que abarca los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, un poquito de Hidalgo y Querétaro. Y en este contexto tenemos alrededor de unos 550 sitios. Mi trabajo personal se desarrolla en el sitio arqueológico de Toluquilla, al sur de este gran conjunto montañoso. En este sector pertenece al municipio de Cadereyta de Montes y literalmente por unos cuantos kilómetros no está en lo que Querétaro considera la Sierra Gorda. Entonces, lo que van a ver ustedes, Querétaro lo tiene catalogado como semidesierto. Por supuesto que no lo es. Es un sector, el sur de la sierra, de altas montañas, al sur tenemos el macizo del doctor. Y Toluquilla es un sitio arqueológico, el más grande que queda dentro de la demarcación del estado, en un patrón concentrado. Hay otros sitios dispersos que son, tomando en cuenta varios conjuntos, podrían ser muchísimo más grandes que Toluquilla, pero Toluquilla es realmente un sitio espectacular en el sentido en que está ocupando un cerro. Y en este cerro se encuentra literalmente edificio tras edificio. Este es el sitio de Toluquilla. Y su vecino más cercano es el sitio arqueológico de Ranas, a unos 7 kilómetros dentro del municipio de San Joaquín. En este marco, estos sitios, entre estos dos, controlan alrededor de unos 40 asentamientos. Y estos 40 asentamientos incluyen pequeños caseríos junto a minas. Y bueno, en este marco, Toluquilla es este cerro, es esta loma. Aquí se desarrollan alrededor de 215 monumentos. Que el cerro tiene un trazo norte-sur, por lo tanto, la mayor parte de los edificios ocupan esta orientación. Aquí tenemos la vista abajo a la izquierda del cerro. Y aquí se desarrollan todos los conjuntos basados en el eje del cerro y tomando en consideración los patrones de vientos que vienen del norte. Y eso hace que en la zona norte, allá arriba de la imagen, encontramos menos edificios protegiéndose del viento unos a otros, mientras que al sur, el cerro... Creo que no ha pasado la diapositiva. ¿No ha pasado? No ha cambiado. Yo estoy viendo la portada. A ver... Vamos a ver... ¿Ya ven que cambia? Sí, Elizabeth. Sí ha cambiado. Me parece que es un problema de Ofelia, porque sí, sí está cambiando. ¿Sí está cambiando? Porque la acabo de quitar. A ver, vamos a ver. No, no, no. Sí estaba cambiando. Es un problema de Ofelia. Ok, la vuelvo a compartir. Ah, ok. ¿Ya la ven? Sí, Elizabeth, gracias. Bueno, entonces les decía que en este... Les decía que en este marco se encuentra el sitio arqueológico de Toluquilla. Un favor, Sote, si cierren sus micrófonos. Por favor, pueden cerrar micrófonos. Por favor. Adria, ¿podríamos cerrarles los micrófonos? No sé quién tiene micrófono abierto. Ya, bueno. Entonces, les decía, el sitio se desarrolla en la parte alta del cerro. Al sur, suroeste, es donde se encuentra la zona habitacional, los edificios relativamente más modestos, al norte y en la parte central del cerro. Se encuentran los más altos, los templos más grandes. Y, bueno, el trabajo que se ha desarrollado básicamente ha sido el de este sector, que es el área abierta al público, en donde hemos trabajado diferentes edificios. Primero, aprovechando que ya la arqueóloga que me había precedido, Margarita Velasco, había hecho el trabajo de restauración y eso llevó a que ya teníamos destapados. Cuando ella trabajó con su equipo, destaparon los muros y dejaron apenas unos centímetros sobre los pisos. Y eso hizo que nosotros tuviéramos algo así como la mesa servida, listo para empezar a excavar dentro de los cuartos. Y eso llevó a que trabajáramos en todos estos espacios, donde hay cruces. Ahí es donde hemos desarrollado el trabajo de excavación. Por diferentes razones he tenido la suerte de que muchos de estos edificios han tenido enterramientos. Y, pues, literalmente muchos de estos lugares empecé a trabajar buscando pozos de sondeo para obtener cerámica. Y lo que obtuvimos fueron un montón de entierros. Hoy podemos decir que la ocupación, basado un poco en lo que decía Margarita, es una ocupación local que ella llamó serranos y que hemos mantenido. Y la ocupación hoy, por fechamientos, la podemos fijar entre el 340 a.C. hasta el momento de contacto. Y, bueno, recordando un poco, hace años que uno de nuestros queridos profesores y asesores de nuestro trabajo nos recordaba que fue en hoguera el primero en resaltar la presencia de piedras verdes en la boca o en el cuerpo, como cuentas, y polvo rojo sobre el cuerpo. Aquí estamos abajo el profesor Jorge Angulo, el profesor Jaime Lidbach, Alberto y yo que estábamos exponiendo y hablando sobre el sinabrio. Y él nos decía que, pues, en la época en que Noguera trabaja, pues, todo el polvo rojo, todo lo que se veía rojo era sinabrio, no había análisis químicos sofisticados. Y con ello, pues, empieza la idea de que el código funerario de la aristocracia mesoamericana era piedras verdes y los cuerpos cubiertos de polvo rojo. Y él nos pedía hacer el ejercicio de pensar en la época prehispánica, en momentos en que la gente le pone este polvo rojo, este sinabrio, a los muertos. Y este polvo, pues, obtenerlo es verdaderamente un triunfo. Por lo tanto, él suponía que a cada persona quizás le tocara 10, 15 gramos. Y en este marco, pues, él hablaba de que calculen que en Mesoamérica, sin tener animales de carga, ni ruedas, ni carros, pues, esto, cuando muchos se llevarán 25 kilos entre varias personas. Entonces, él nos pedía hacer el ejercicio de 10 cargadores, guaruras, para que no se vayan, gente que cargue la comida. Hoy lo podríamos cargar tranquilamente en un Volkswagen, en un Nissan, pero en aquella época, pues, se necesita un buen número de personas que van a caminar 20 kilómetros, van a comer todos los días y tres veces al día, y cada uno, con suerte, cargará 10 kilos de sinabrio, 15, lo cual es mucho decir, porque se sacan gramos. Y entonces, esto nos lleva a valorar cuál es la relevancia y la importancia de este polvo rojo en la época prehispánica. Y él decía, no podemos ni siquiera compararlo con el oro, porque el oro de Pepita es más barato recolectarlo en los ríos que cavar en la montaña para sacarlo. Y también nos recordaba que, pues, sí, existe en México, en todo Mesoamérica y en todos los tiempos de nuestro país, la piratería. Entonces, si pirateamos software, ¿por qué no podemos piratear sin abrio? Por lo tanto, pues, esta gran secuencia, esta gran articulación de piedras verdes y polvos rojos, pues, se convierte en un sinónimo de poder, de aristocracia, y eso nos lleva a suponer y pensar. Y cuando empezamos a trabajar en Toluquilla, en 1993, el doctor nos decía, pues, tienen un paquete en el cual tienen que pensar en dos caminos. Uno, probar que los habitantes de los sitios arqueológicos que vimos fueron los que estaban apoderados de las minas y los que se encargaron del traslado, comercialización y destino de ese sin abrio. Entonces, pensando en la primera parte, vamos a ver, pues, del camino que seguimos para probar que los habitantes de la sierra fueran los que trabajaron en las minas y sacaron el sin abrio. Bueno, para el que no lo conozca, estas son seis o siete formas de sin abrio, de cómo se presenta articulado con diferentes rocas. Suponían que la minería de patio de mina llegó con los españoles, sin embargo, encontramos que no, que se encuentra desde épocas prehispánicas. Y, pues, después de todos estos 20 años, hemos excavado 30 entierros, lo cual incluye un gran número de entierros, un total de 210 individuos, entre 2000, bueno, entre 93 y 2019, en resumen, lo cual va a entierros primarios, colectivos, secundarios, porciones remanentes, o sea, removieron un cuerpo y quedaron porciones que están articuladas, pero que no está el individuo completo, lo cual incluye, pues, vasijas y un gran número de ofrendas, un gran número de objetos que se van a encontrar asociados a estos entierros. Y esto nos llevó, para poder probar que de verdad estos habitantes son los que participaron en las minas, se nos ocurrió, y en 2002 empezamos a trabajar con la UNAM Campus Juriquilla para estudiar algunos de los individuos. Estos son los edificios que les mostré en el croquis, donde aquí tenemos el número total de cuerpos, de esqueletos dentro de cada edificio. Entonces, seleccionamos tres. Al principio habíamos pensado en seleccionar varones, adultos en edad productiva, pero se nos ocurrió que era más confiable y podíamos tomar la información de niños, de adolescentes, hombres y mujeres, pensando que los niños, los menores, no participaban en ninguna actividad minera, por lo tanto, ellos nos servirían de población de control, de población blanca. Entonces, ellos nos permitirían ver en qué medida estaban de verdad contaminados o no, porque suponíamos la contaminación de metales pesados en los cuerpos de los habitantes prehispánicos. Entonces, tomamos estos tres edificios, que son los que tenemos más entierros, empezamos con una estrategia, primero de adultos, luego adolescentes y por último niños. analizamos las entesopatías, todas las marcas dejadas en los esqueletos por la actividad laboral. Aquí les pongo un cargador en cualquier mercado en México, pero la realidad es que este tipo de anomalías, de patologías, se presentan en, se llama el espolón del calcáneo y se presentan en personas que cargan en exceso o bien personas que caminan en los cerros. y esto pues nos llevaba de inmediato a ver o a suponer que tiene que ver con personas que cargan material de construcción, minerales y esto nos lleva a un grupo también de anomalías como es la deformación y fusión de vértebras como tenemos en los dos casos, arriba y abajo a la izquierda, los dos de la sierra en donde vemos habitantes que cargaron literalmente hasta fusionar las vértebras. anomalías en diferentes partes del cuerpo lo cual nos suponía que en principio o en primera instancia podíamos pensar en cargadores de piedras pero ya pensando en la minería pues podríamos pensar que estos cargadores estaban sacando no material de construcción sino material de las minas. Entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo para extendernos, en resumen nuestros resultados fueron totalmente contrarios o sorpresivos a lo que esperábamos. Analizamos la mineralogía del sinabrio, el sulfuro rojo de mercurio y el mercurio arrastra alrededor de 20 metales. De esos 20 metales analizamos 10, es arsénico, mercurio, zinc, antimonio, plomo y obviamente no quiere decir que en época prehispánica hayan trabajado el antimonio, simplemente que no hay un metal solo en la naturaleza, uno arrastra al otro. Entonces, el sinabrio, el mercurio siempre va a llevar de la mano a otros metales. Entonces, pues pensando en que las poblaciones infantiles fueran blanco, pues nuestros resultados fueron que curiosamente estos que están envueltos en estos circulitos son poblaciones no nacidas. Tenemos básicamente cuatro rangos de estudio. Los adultos, los que están en azul, los verdes que son adolescentes y niños y estos rojitos son fetos. son esqueletos de niños prematuros entre 25 y 40 semanas y los resultados de metales fueron diferentes y enormes. para darnos una idea hay metales como el mercurio que no puede haber, el mercurio no es un metal que esté en nuestro cuerpo de manera natural, así que cualquier muestra que tenga aún trazas es un contaminante. Hay otros que pueden encontrarse como el hierro, pero plomo, antimonio, arsénico, mercurio son metales, ocupo nada más cuatro de los diez, que nunca deben de estar en el cuerpo. la Organización Mundial de la Salud y todas las normas internacionales actuales hacen que hay metales que para ser considerados un problema son 30 partes por millón o 30 gramos por kilo, 3 gramos o 0.5 gramos como el caso del arsénico y en nuestro caso pues estamos viendo en nuestra población fetos que tienen más de 10 partes de antimonio de plomo o de mercurio que llegan a 20 o 30 partes igual que arsénico que llegaron a más de 50 y de plomo en particular publicamos un caso de un individuo de ranas que tuvo nada más que unos 450 partes o sea se salió de toda escala lo cual significa que el individuo murió de saturnismo por la alta contaminación de plomo él es el que se destaca de todos ni siquiera lo podíamos graficar porque nos palidecía a todos las poblaciones que tenemos con todo esto creo que cumplimos de sobra la pregunta que nos hacía el doctor Litva cuando empezamos realmente si encontramos que la población de Toluquilla se involucró totalmente en el trabajo de la minería incluso el hallar estos fetos e infantes contaminados nos lleva a una contaminación vía placentaria que es oportunista muy grave lo cual significa que estos niños nacieron muertos o murieron unos cuantos minutos incluso hablando con médicos mi hermano me ayudó en la estimación y en la revisión de los esqueletos porque los antropólogos físicos calculaban 24 26 28 semanas y él me decía que no que posiblemente nuestro estimado sea más este alto porque son niños de bajo peso y baja talla y que son niños que se enfermaron en gestación y nacieron muertos o murieron ante no tener la la atención de vida y por lo tanto estamos enfrentando que el trabajo de la minería lleva a contaminación de toda la población y un problema de salud generalizado entonces bueno con esto resolvíamos la primer pregunta si los habitantes de Toluquilla son los que están trabajando en las minas y luego venía la segunda parte el traslado comercialización y destino de este sinabrio ubicar las redes de intercambio y tener bien claro hacia dónde se van estos metales y en esta medida pues empezamos por varias cosas una ver comprobar qué sectores del sitio son contemporáneos entonces dado que nos centramos en este espacio empezamos a fechar diferentes espacios diferentes enterramientos diferentes edificios en total sólo tenemos cuatro fechas de ranas se hizo trabajo con hidratación de obsidiana en beta analític y en la unam para obtener alrededor de 20 muestras de carbono 14 26 hidratación de obsidiana y esto nos lleva al rango que habíamos dicho el de 300 400 300 40 400 antes de cristo hasta la llegada de los españoles hay edificios donde logramos determinar la profundidad histórica de estos entierros por ejemplo hay algunos que arrancaron en el 500 como este edificio 33 es el momento en que se da el primer enterramiento y el último se da en 1350 lo cual significa todo un cambio de lo que se sabía se había supuesto que la sierra terminó en el año 1100 y nosotros tenemos varios edificios que siguen viviendo no solo después del 1200 sino que llegan a 1300 1350 entonces con esto nos permitía ya pensar que a donde se está circulando a donde están yendo los habitantes prehispánicos y eso nos llevó a ver conchas y caracoles en total mientras ranas tiene aproximado de 500 especímenes de concha Toluquilla tiene 3900 especímenes de concha sin trabajar y unas 3000 trabajadas o sea la cantidad es diametralmente opuesta la cantidad de ofrendas que se han hallado en Toluquilla es sustancialmente diferente a ranas mientras que ranas no tenemos más que dos o tres navajas de obsidiana en Toluquilla ya tenemos alrededor de unos 30 collares algunos como los que aquí se presentan dentro de una vasija o bien conchas y caracoles dentro de vasijas o simplemente sobre el cuerpo en términos de lapidaria encontramos desde pequeñas cuentas integradas a los collares piedras verdes esta en particular viene de San Joaquín no es de Toluquilla pero nos permite integrar un sitio que hoy está destruido y que nos permitió pensar en que todo el sur de la sierra se integra por tres sitios que trabajan de manera conjunta ranas Toluquilla y San Joaquín también analizamos la obsidiana y para sorpresa nuestra nos llevó a la sierra de las navajas lo cual suponíamos pero la sorpresa fue que nos llevó a Michoacán con esto pues nos damos cuenta que el patrón de de circulación de productos suntuarios es muy diferente a lo que suponíamos las conchas nos llevaron a dos a las dos costas al Golfo y el Pacífico tenemos conchas que vienen de la costa del Pacífico y los prehispánicos combinaron conchas y caracoles en pendientes y en cuentas de las dos conchas entonces tenemos piezas de obsidiana que vienen de Sierra de las Navajas con un collar que tiene cuentas del Pacífico o bien pendientes del Pacífico y cuentas del Golfo entonces estuvieron en época prehispánica jugando con todo esto por otro lado encontramos para sorpresa nuestra una gran cantidad de huesos de animales la colección de peces es de más de 500 lo cual nos habla de que fue un elemento muy importante en la dieta además de venados y joyería de animales por ejemplo encontramos animales locales animales propios de la sierra como el lince o el puma pero para sorpresa nuestra aparecieron espinas caudales de mantarraya o la costilla de un manatí trabajado como un pendiente en el pecho de una mujer de aproximadamente 20 años además un peto de tortuga y placas de armadillo que es un animal local entonces la cantidad de joyería de animales fue sustancial y todo esto pues nos lleva a pensar y a voltear qué pasa con el cinabrio y el mercurio entonces encontramos que mercurio para cuando nosotros trabajamos 2002 2010 no existía en el centro de México mercurio solo se habían reportado 10 casos en la zona maya en caracol la manay caminaljuyú lavaderos copán y quiriguá y la ofrenda más grande era de 664 gramos la más pequeña de 69 hasta tiempos recientes que en Teotihuacán en el túnel bajo la pirámide de Quetzalcóatl se encuentra mercurio líquido pero además de esto también encontramos ofrendas asociadas a entierros que tienen piedras verdes polvo rojo conchas caracoles y como peculiaridad en la zona maya perlas que no tenemos en otros lugares y una constante pues es la obsidiana los huesos de ofrendas de animales vasijas miniatura pirita y una gran cantidad de pigmentos y pues el más notable es el polvo rojo entonces viendo esto pues había que buscar a nuestro vecino más cercano o nuestras inmediaciones para ver o tratar de explicar a dónde se está yendo el mercurio que está sacando la gente de la sierra y en esta medida nos fuimos a pues revisar el panorama de Mesoamérica cuál es el panorama cuáles son los lugares que potencialmente se han marcado como probables fuentes de obtención de mercurio que son estos triángulos rojos donde vamos a ver que pues contrario a lo que se había dicho en los años 60 que la sierra gorda fueron los únicos que obtuvieron sinabrio encontramos que no que se puede obtener sinabrio en muchos lugares de México como estos para abastecer a todos estos sitios prehispánicos que demandaron o que ocuparon este sinabrio y esto nos llevó a analizar la sierra en función de dónde se ha hallado y a dónde nos llevaría esta ruta y la comercialización y destino nos llevó a pensar en un sitio que es Teotihuacán donde se han hallado 1,036 entierros que van desde 1962 hasta el 99 esto fue material de la tesis de Yuli Gasola con 1,276 individuos 27 de ellos son los únicos que se pudo comprobar que fue sinabrio el resto era el magre y de ese sinabrio se cubre el esqueleto se cubren las ofrendas y abarcan un rango que va del año 200 al año 650 y en este marco se hace el comparativo entre las muestras se tomaron muestras del sinabrio de las minas y el sinabrio prehispánico hallado en Toluquilla y en ranas y en total encontramos que sólo el 6% de los entierros de Teotihuacán tienen sinabrio es muy poquito lo demás es óxido y de ellos sólo 6 casos vienen de la sierra gorda o sea sí hubo la comercialización de este sinabrio hacia Teotihuacán pero este sinabrio logramos identificarlo por sus elementos traza en el hecho de que el espectro tiene básicamente mercurio y algunos elementos traza menores y las minas de ranas se diferencian plenamente con las de Toluquilla porque unas tienen más arsénico que otras y al revisar las muestras de la ventilla encontramos el mismo patrón así pudimos determinar que de las 6 muestras que se localizaron en Teotihuacán de la Sierra Gorda 5 proceden de Toluquilla y sólo una que es en Tetitla procede de ranas con esto pues veíamos que ya tenemos el destino a dónde terminó ese sinabrio y ahora viene la pregunta y cómo demonios salieron de la sierra para llegar a este destino y aquí entra María Anita que nos ayuda con todo este sistema de información geográfica en donde nos pusimos a trabajar sobre cuáles eran las rutas geográficamente hablando más viables más sencillas tomando como centro Toluquilla para salir de la Sierra Gorda y hacia dónde podemos salir entonces en primera instancia ya habíamos recorrido el camino de Toluquilla a Simapán y Mestitlán habíamos pensado en que vía el norte de la sierra saliéramos hacia la zona del centro de Veracruz y la Huasteca y una salida natural de la sierra era hacia Sichú y hacia Guanajuato entonces se empezó a trabajar en este sistema de información geográfica y tomando en cuenta algunos de los materiales cerámicos que tenemos uno de los más importantes y más abundantes es tajín ni siquiera es tajín son trepalcates que vienen del sitio de Santa Luisa cercano a Tajín pero pues como cabecera como sitio más grande nos ubicamos hacia este lugar pensando en que de este sector es donde posiblemente hayan se hayan encargado de reunir conchas y caracoles para enviarlos al centro de México y a cambio obtener este polvo rojo aquí tenemos nuestra hipótesis tiene y lo digo de antemano un punto cojo y es que nosotros suponemos que recibimos conchas y caracoles a cambio de sinabrio sin embargo en Tajín no tenemos registrado sinabrio sinabrio de la sierra como lo tenemos en Teotihuacán entonces hemos estado intentando ver si podemos conseguir muestras sabemos que hay entierros con polvo rojo pero ni siquiera sabemos si es óxido o es mercurio y aquí pues falta comprobar que en efecto el polvo rojo que tienen en el centro de Veracruz proceda de la sierra y sea mercurio por otro lado en otros lugares Tula por ejemplo sabemos que hay polvo rojo pero es el mismo caso no tenemos la prueba fehaciente de que este polvo rojo es mercurio y que en efecto procede de la sierra pero por lo menos aún de manera hipotética se lanzaron estas la propuesta de estas rutas que vemos varias que va de cómo los habitantes de la sierra se fueron hacia San Luis Potosí hacia la Media Luna hacia Sissú hacia el norte hacia Tamaulipas el norte de Veracruz el centro de Veracruz y al sur hacia Tula y Teotihuacán entonces en base a estos nuevos sistemas de análisis de información geográfica y las rutas más viables más sencillas transitables a pie nos propone todas estas formas todos estos caminos como una posibilidad de salir de la Sierra Gorda hacia todos los puntos cardinales lo cual nos llevaría a comprobar o a suponer cuál fue la vía de acceso de los materiales que nos llegaron de la costa del Golfo y lo mismo va a pasar hacia la costa del Pacífico claro de la Sierra y Sissú hay un brinco muy grande hacia Occidente hacia la costa del Pacífico aquí tenemos un blanco que tenemos que cubrir y ahorita se está haciendo un trabajo de análisis de Occidiana donde la intención es ver si podemos comprobar y probar más muestras de Occidiana que proceda de las fuentes de Occidente y en esta medida poder lograr o comprobar que posiblemente de Occidente nos está llegando todo un bloque un grupo de materiales o sea si ya se dieron a la tarea de sacar la Occidiana y mandarla al centro de México es factible que el mismo lugar haya sido el camino o por lo menos la ruta para transitar con conchas y caracoles que encontramos en los collares de Toluquilla es una enorme diferencia que hay entre los materiales que tenemos en los dos sitios o sea de verdad no tiene nada que ver en cantidad en calidad del material que hemos encontrado en ranas Toluquilla la cantidad es inmensamente diferente y la variedad en cuanto a su origen tenemos por un lado estas conchas caracoles del Golfo y conchas caracoles y obsidianas del Pacífico y eventualmente también del Golfo todos estos animales como mantarraya o manatí que se logra comprobar que vienen de estos lugares con esto pues no estamos muy lejos de terminar estamos muy lejos de dar consideraciones este concluyentes o sea dar conclusiones pero si por lo pronto podemos pensar que pensando en que el sur de la Sierra Gorda es el centro de México tenemos la salida a los cuatro puntos cardinales y hoy podemos probar que existió este intercambio entre las costas del Golfo y del Pacífico hacia el centro de México y pues es un tanto lógico pensar que si ellos tienen sinabrio pues ese sinabrio se haya llevado a cambio de conchas y caracoles aunque si tenemos pruebas de que este sinabrio llegó a Teotihuacán no se ha hecho pruebas del mercurio líquido que se halló en el túnel el mercurio es mucho más difícil de analizar es volátil y prácticamente es muy complicado obtener elementos traza y del que de los cuantos gramos que hallaron en Teotihuacán no sé qué tan fácil sea es una muestra destructiva y es factible que no sea sencillo obtener elementos traza que nos diga el lugar de procedencia pero bueno es un tanto lógico pensar que si estamos en el centro del país pues posiblemente la fuente de abasto de Teotihuacán haya quedado más o menos cerca ahora considerando el número de muestras que tiene Teotihuacán y que probadamente sin abrio solo seis vienen de la Sierra Gorda lo cual significa solamente que lugares tan grandes como Teotihuacán se abasteció de muchos muchas otras fuentes además de la Sierra Gorda en la Sierra Gorda la minería fue un trabajo de tiempo completo involucró a toda la población fue un recurso estratégico que le permitió que la Sierra tuviera como este polvo rojo como un medio de intercambio para obtener objetos suntuarios recursos de gran prestigio como espejos que por alguna razón se centraron en Toluquilla y que tenemos que seguir trabajando para ver si logramos encontrar muestras de Sinabrio por ejemplo en la Costa del Golfo sitios de la Costa del Golfo o del Pacífico y ver si podemos probar que en efecto haya venido de la Sierra Gorda y bueno hasta aquí dejo la participación me gustaría pues más bien obtener comentarios preguntas chistes chesquerrillos y demás muchas gracias Elizabeth la verdad que fascinante el trabajo tenemos dudas comentarios ya pueden abrir sus cámaras y levantarse yo tengo una hola a todos buenas tardes yo tengo un comentario si si Rosalba por favor si puedes abrir tu cámara por favor ay no porque estoy este aquí media recostadita y me da pena muy bien gracias todo el día la computadora y ahorita ya me vine a recostar tantito para descansar de estar sentada y aparte pues concentrarme en la plática es que ya ven que he estado la asamblea también tremenda ah pues una felicitación este me admiro mucho la cantidad de de análisis y de instituciones con las que se apoya siempre Elizabeth y Alberto para hacer sus estudios porque nos proporcionan una riqueza tremenda de pues de la vida de gente que vivió hace tantos años esto pues nada más es un comentario este muy nada científico pero a ver si te interesa Elizabeth cuando estuve registrando colecciones en Michoacán hay un área que hay una cabecera municipal que tenía una colección riquísima y la cerámica muy bella esta colección se les decomisó es un museo comunitario que hicieron entre Raín Cárdenas y Arturo Oliveros pero no más fueron lo hicieron y ya se desentendieron entonces sufrió saqueos destrucción de piezas y la subdirección de registro optó por retirarles la colección entonces yo fui comisionada para ir a embalar las piezas y retirarles y entre las piezas que tenían más de mil piezas que no se habían registrado iba una un este cantarito como estilo jarrito café de olla según recuerdo sinelaza y tenía la tapa y muy pesado y cuando levanto la tapa estaba llena de sinabrio yo creo que era sinabrio no conozco la diferencia entre la magre y el sinabrio a lo mejor era el magre no sé pero bueno así a simple vista parecía sinabrio y este material está alrededor es es un poblado que está en la ribera de la laguna de cuiteo entonces era una zona muy rica en materiales había mucho saqueo y saqueaban y un señor se dedicó a comprar piezas y luego las donó a este museo comunitario sería interesante que pudieras ubicar esta pieza y le hicieran los análisis para ver si también hay una ruta de distribución hacia Michoacán hacia la laguna de cuiteo que sirve de ahí muy cerca ya está el límite con Guanajuato entonces probablemente ahí haya habido también una ruta de distribución sí de hecho estamos casi seguros que de esa región de la laguna de cuiteo fueron los que acapararon las fuentes de obsidiana y posiblemente los sitios de alrededor de la laguna hayan sido los encargados de comercializar esa obsidiana y en esa medida pues no sería difícil que ellos obtuvieran sin abrio ahora hemos platicado con ahorita hay un chico del colegio Michoacán haciendo su tesis sobre la obsidiana y platicando con los profesores del colegio Michoacán estábamos diciendo precisamente esto que hay la necesidad de hacer un trabajo de intercambio entre Michoacán y Querétaro en donde podamos hacer el análisis de sus pigmentos o sea no porque lo tenga el colegio Michoacán sino porque ellos igual me registraron colecciones me dieron referencias de colecciones y además de la misión francesa también me hablaron de muestras de sin abrio bueno no se sabe si es sin abrio polvo rojo que salió en entierros en entierros primarios que ellos excavaron entonces aquí el papel o lo que tendríamos que hacer sería hacer un protocolo o un proyecto más amplio para empezar a comparar y primera instancia en primer primer lugar comprobar que sin abrio porque hemos encontrado dos tres posibilidades almagre solo sin abrio solo y la combinación de ambos entonces si fuera sin abrio ver si logramos determinar la composición y los elementos traza ahora que la tesis de Yuli Gasola nos permitió diferenciar las minas de ranas con las de Toluquilla si podemos encontrar que hay una distinción aún dentro de las minas del sur de la sierra y eso nos podría permitir saber si el pigmento hallado en Michoacán viene de ranas o viene de Toluquilla entonces aquí lo importante es hacer esos análisis entonces platicaba con Gregory Pereira y él me decía ellos encontraron el entierro de un niño con una pequeña bolsita y dentro de la bolsita pigmento rojo entonces ellos iban a hacer el análisis por su parte y eventualmente ver si podemos compararlo y ver si podemos saber si es sinabrio y de dónde procede ese sinabrio porque además analizando el sinabrio en la tesis de Yuli vemos que por ejemplo el sinabrio de la zona maya o de Oaxaca tiene un espectro totalmente diferente al de la Sierra Górida entonces eso nos podría indicar de dónde pudiera haber venido por lo menos como región y hablar de esta ruta del sinabrio la ruta que llevó este polvo rojo desde el centro de México hasta sus lugares de destino ¿no? Sí, muchas gracias muy interesante pues mira el material que se decomisó se entregó ahí al centro en Michoacán y ojalá este es la colección del municipio de Álvaro Obregón y ojalá te conectaras con Punzo y te ubicara la la ollita desafortunadamente yo no tuve ningún contacto ningún canal donde publicar este dentro de las colecciones arqueológicas que yo estuve registrando artículos sobre estas piezas tan singulares que siempre hay en las colecciones ya sean de particulares de museos comunitarios o municipales como lo he logrado hacer en Puebla y Tlaxcala en Michoacán desafortunadamente no tuve ningún contacto pero había unas piezas bellísimas en Michoacán ya ustedes han de saber pero lo que era la cuenca de Cuitillo especialmente de este museo comunitario había muchísimas vasijas al temple de estas cloasones de Teotihuacán y pues esta vasijita tan hermosa unas piezas realmente excepcionales como yo nunca he visto en otras partes donde he podido tener contacto con materiales arqueológicos y desafortunadamente ni siquiera una notita una hada donde se diera a conocer y que fueran un punto de interés para investigadores que quizá les llamara la atención y podrían tener estas referencias y ojalá pudieras tener el contacto con esta pieza porque pues sería interesante ir completando tus rutas de comercio y monopolizaciones en estas rutas gracias Elizabeth a ti por el dato pues no sé si haya alguna otra pregunta y tenemos preguntas América Martínez después Víctor Ortega pueden encender sus cámaras por favor Muchas gracias por la información profesora yo bueno es una pregunta más bien como muy abierta y muy general que va más en el sentido de pues estas posibles rutas y también con la idea de retomar ya sea a lo mejor hipótesis que en algún momento de la historia de las investigaciones se habían formulado o las nuevas que están surgiendo como ahora usted nos las presenta igual en algún momento sobre todo tras las investigaciones de Charles Lippeso este vínculo sobre todo de la minería en concreto la zona de Querétaro que bueno en su momento también ya pasaron muchas de las hipótesis sobre todo de este autor pues se han modificado otras han surgido otras nuevas etcétera pero en términos de la minería y en este caso la relación con el norte de México más allá de Casas Grandes o no o algún otro sitio o región del norte de México tiene planeado digamos en sus futuras investigaciones también reforzar bueno no reforzar más bien generar o lanzar estas nuevas hipótesis en función de estos territorios más al norte y si sí qué pistas o qué indicadores ha encontrado al respecto pues mira más que yo voltear a ver regiones el material me obliga a voltear a ver regiones y hay un tipo de material que incluso alguna ocasión platicaba con Tita Braniff y que no sea vamos el proyecto Toluquí es un proyecto de una persona entonces es un proyecto un tanto difícil de abarcar muchas líneas paralelas porque lamentablemente solo tengo una cabeza y dos manos entonces no puedo trabajar más allá de mi capacidad y aunque pues Mariana nos ayudó de manera temporal y ahora nos asiste y participa en este trabajo pues se nos tuvo que ir entonces no hemos podido agarrar alguna de estas líneas y tratar de explotarla más por ejemplo tenemos en todo el sur de la sierra solo un sitio con materiales al fresco entonces es pseudo cloasoné y entonces platicaba con Beatriz Braniff precisamente sobre este tema si es cloasoné o pseudo cloasoné si es un material al fresco estilo teotihuacano o es un material norteño eso todavía no lo sabemos yo la verdad de hecho en la presentación hay una como serpiente Jorge me hacía la burla que decía que se parece al de hecho en México esa serpiente es una serpiente enflumada hecha en un tepalcate que resultó del todo interesante porque está elaborado al fresco ese sí es claramente al fresco al analizar el polvo rojo con que está teñida la serpiente se tomó una pequeña muestra y esa se mandó a analizar Yuli se la llevó a París y nos muestra que el resultado es que se trata de sinabrio de las minas de Toluquilla entonces aquí valdría la pena pues ya tipificado el sinabrio del sur de la sierra por lo menos en dos o tres fuentes buscar muestras en el norte de México pero pasa lo mismo que en Michoacán por ejemplo vinieron a hacer el análisis de la obsidiana con estas nuevas tecnologías de estas pistolitas portátiles de aparatos de difracción de rayos X que son una maravilla porque pues ya no es un aparato y ya no hay que llevar toda la muestra al otro lado del país el asunto aquí es que hicimos la prueba con sinabrio de la sierra y sí rápidamente fue muy fácil que este aparato identificara entonces ¿qué significa? comentábamos porque este chico viene del colegio de Michoacán de hacer este proyecto para muestrear para tomar lecturas de las piezas que tienen polvo rojo por ejemplo en el museo regional de ¿cómo se llama? de Morelia igual irnos a otro lado irnos al norte de México o irnos al Golfo de México donde ya tenemos detectadas algunas colecciones pero ni siquiera sabemos si son sinabrio entonces lo primero que hay que hacer es arrancar viendo si es o no sinabrio pero insisto yo creo que necesito como tres vidas como para poder abarcar todas las posibilidades que nos muestra el material porque a donde voltees al norte a occidente o al Golfo tenemos chance de hacer trabajos maravillosos en donde lo único que nos está faltando pues es tiempo y recursos gracias gracias Elizabeth Víctor Ortega bueno sí buenas tardes a todos Elizabeth felicidades la verdad está súper interesante todo esto de cómo vas conectando a través de los materiales pues las rutas mi pregunta bueno tengo dos preguntas orientadas hacia la aplicación del sinabrio como tal como un elemento allí en los entierros mencionabas que hay tres tipos que es almagre que es sinabrio o que es la combinación de ambos y la primera pregunta tenía que ver con si aquellos entierros que tenían sinabrio puro sinabrio son diferentes de los demás o esta distribución es aleatoria a lo mejor los que tenían sinabrio pertenecían a una clase distinta no sé y la segunda pregunta es si este comercio del sinabrio independientemente de con qué se hubiera intercambiado se mantuvo durante toda la etapa de Toluquilla y ranas toda su historia pues o solo fue en el periodo teotihuacano y poco después o se mantuvo hasta que el sitio terminó pues pues mira la respuesta tendría dos vertientes una ahí encontramos que pues sí un poco por eso recurría a las palabras del doctor Lidback ¿no? si pirateamos software pirateamos de todo entonces como que sí hay una distinción entre las clases altas que tienen sinabrio y el almagre que es de uso más generalizado en clases no tan altas no sé yo creo que Pacal o la Reina Roja solo hay una y estas cantidades de sinabrio pues solo se dan en este entierro para cubrir todo el cuerpo y todo el sarcófago y toda la tumba los demás no les tocó esas cantidades infames de sinabrio les tocó muy poquito les tocó apenas para cubrir una porción corporal y a veces ni eso entonces yo creo que por esa razón lo que están haciendo es lo que decía Rosalba en pequeñas vasijas en vasijas miniatura o vasijas pequeñas meten el sinabrio adentro o bien en la modalidad como lo usaron los olmecas y se mantuvo por mucho tiempo el que las piedras verdes o alguna escultura o alguna vasija esté cubierta en la parte exterior por almagre y o sinabrio entonces tenemos esas tres modalidades el sinabrio que cubre el cuerpo que es escasísimo el que cubre ofrendas el que está dentro de vasijas y no creas que la vasija está hasta el tope apenas está embarrado en las paredes o sea no es una cantidad muy grande el sinabrio eso en cuanto a la ofrenda en cuanto a la permanencia rastreando el material pues encontramos que no hay una constante que fue como decía bien el doctor Lidbach Noguera lo reporta es el primero que lo reporta pero no quiere decir que se haya mantenido igual todo el tiempo incluso este Langenscheid decía que la Sierra Gorda abasteció todo el sinabrio de toda Mesoamérica todo el tiempo eso es falso sería imposible que lo lograra serían cantidades infames lo que tendría que estar sacando para cubrir las necesidades de un pacal no yo creo que hubo muchos abastecedores y los espectros de sinabrio que encontró Yuli y en Teotihuacán nos muestran por lo menos unos 5 que quiere decir que hay muchos productores que estos productores están en diferentes tiempos y eso también nos puede llevar a la demanda no no todos demandaron la misma cantidad de sinabrio la zona maya demanda una cantidad en cambio yo nunca he encontrado esas mismas cantidades en Tula hay bien poquito se reporta muy poquito y si tú te vas a los contextos mexicas del posclásico nada que ver o sea hay muy muy poquito sinabrio jamás se maneja esas cantidades lo cual significa que contrario a lo que se pensaba en el pasado si hay polvo rojo hay almagre pero sinabrio es poco y variado a lo largo de la ocupación de México no diría Mesoamérica incluyo el norte no todos ocuparon las mismas cantidades y eso nos llevaría a que si hay sitios que ocupan muy poco pues si la demanda es poca probablemente la gente de la sierra no saque las mismas cantidades todo el tiempo ¿no? y en cuanto a las minas de almagre ¿se ha hecho algún estudio? no no hemos detectado varias pero como son óxidos óxidos de hierro si tú revisas con la pistolita los óxidos te vuelves loco porque la pistolita te dice que tienen 80% de hierro y eso no se distingue de nada o sea es igual la mina A con el de la Z y el del sitio X con el del Y no hay forma de distinguirlo la ventaja del sinabrio del mercurio es que como se enlaza otros metales y su huella espectral es diferente por ejemplo el arsénico que bueno es altamente tóxico y lo que quieras si mandes pero esa cantidad de arsénico es diferente por ejemplo en las minas serranas con las de toluquilla y nos permite distinguir la fuente en el almagre no en el almagre es óxido y no hay forma de distinguir el óxido de un lado con el del otro y eso nos vuelve prácticamente imposible de hacerlo como distinción por otro lado pues la tierra roja es súper mega abundante entonces pues es también a diferencia del sinabrio el mercurio que se encuentra en pocos lugares de México el almagre se encuentra en muchos lados entonces es muy difícil pensar en una exclusividad yo creo que por eso fue popular el almagre hay muchas yo recuerdo que de lo último que hice cuando estuvimos en antropológicas fue revisar unas muestras de manatí y las muestras que revisamos eran también muestras importantes de polvo rojo y al hacer un análisis rápido resultó que nunca fue sinabrio era almagre entonces ¿qué sucede? como es tan popular es tan abundante en la naturaleza yo creo que por eso se popularizó todavía más que el sinabrio el sinabrio yo creo que era de élite y de ciertas esferas nada más ok muy bien hay alguna pregunta Claudia por favor si puedes abrir tu cámara hola buenas tardes hola quería felicitar mucho a la maestra se me hace un trabajo increíble lo que está haciendo y sobre todo los resultados que se está obteniendo de pues del análisis que está llevando a cabo tuve la oportunidad de conocer un artículo suyo y bueno quedé fascinada no quería perderme por nada su plática este yo soy especialista en cerámica no sé qué tanta cerámica tenga usted que podríamos decir teotihuacana netamente teotihuacana porque sí he visto que sin afán de pues no de ofender o algo así que sí tienden en ocasiones en otras regiones a decir cerámica teotihuacana cuando no lo es no lo es teotihuacana para hablar de cerámica teotihuacana tenemos que decir o describir cerámica que fue hecha en teotihuacán y fue llevada al lugar estoy totalmente de acuerdo sí y últimamente sí han dicho estilo o cerámica teotihuacana en ciertas regiones querétaro michoacán no sé pero en realidad no lo es es una mezcla a lo mejor tiene ciertas influencias pero no lo es o estilos digamos entonces qué tanta cerámica han encontrado en esa región esa sería una y dos actualmente estoy trabajando en el acervo arqueológico de teotihuacán y bueno pues ya habrá oportunidad no se lo ofrezco ahorita pero hemos encontrado diferentes ejemplos de cajetes platos y demás materiales que tienen pues sí no sabríamos si sería cinabrio o sería hematita en realidad ya para llevar a cabo esos análisis bueno pues ya como bien dice usted pues ya mejor ya la invitaría a usted o le daría las muestras ¿no? y Julie en su momento efectivamente hizo el análisis de los materiales del cinabrio del 99 pero eso fue hace 20 años casi entonces han salido entierros sobre todo en salvamentos muchos salvamentos la mayoría de las investigaciones de teotihuacán o del acervo está lleno de salvamentos entonces creo que es lo que nos da toda la información o riqueza la mayoría que tenemos en teotihuacán y podemos ahí también en su momento analizar ver los materiales y si es que se puede rescatar algo que lo pueda usted este analizar o llevar a cabo no lo sé en mi caso en lo personal estoy abierta a cualquier tipo de trabajo y bueno pues apenas llevamos los materiales de los 60 vamos ya comenzamos los 80 la colección de los 80 y ahí la llevamos pero está abierto y bueno pues muchas felicidades gracias pues mira en cierto modo Toluquilla es el sueño de muchas gentes sobre todo los que detestan los teotihuacanes Toluquilla es un sitio que tiene muy poco material llevo casi 25 años en Toluquilla no un poco más 27 años y más o menos el recuento de materiales te vas a reír es como de 100 mil tepalcates en todo el tiempo o sea ha habido momentos en que sacamos una caja de zapatos de tepalcates y tres cajas de archivo muerto de huesos porque la cantidad que sale de material es miserable o sea de verdad mínima cuando Margarita define la sierra gorda como una este ocupación local llama serranos pues no nos da muchos argumentos y yo la verdad he respaldado su propuesta porque el 80% del material cerámico es atemporal de broma decíamos que es monótono 99 es horrendo sin acabados no tiene decoraciones no está no es fino eran mineros no alfareros entonces la cerámica es bastante felicita la foto que les mostré es así como que lo mejor de lo mejor en 30 años casi que se ha reunido y muchas son miniaturas entonces no hay cantidades grandes de cerámica y la que hay insisto el 80% ya hicimos porque eso sí lo hicimos con una ceramista un estudio de las fuentes de materia prima para ver si los yacimientos que hay alrededor del sitio sirvieron para hacer la cerámica que nosotros llamamos local y en efecto es la combinación de los yacimientos de alrededor lo que da la base la materia prima para la cerámica local tepalcates foráneos los podíamos catalogar en cuatro Tajín Río Verde la región de San Luis Potosí la región de Tula digamos que por abundancia sería Tula le sigue Tajín en menor cantidad Río Verde en menor cantidad el Bajío y tepalcates de Teotihuacán no llega ni a una docena entonces ¿qué sucede? de hecho salió en la revista de la Escuela del Norte la presencia de Teotihuacán en la Sierra Gorda que es un artículo muy famoso de Noguera en donde él habla de esa presencia teotihuacana y la verdad es que la presencia teotihuacana no es cerámica jamás es cerámica encontramos en dos rescates de San Joaquín dos candelabros de estos chiquitos y bastante feos por cierto bastante toscos y muy erosionados salieron al hacer el drenaje de San Joaquín la cerámica en total reunida de San Joaquín Ranas y Toluquilla de verdad no llega ni a 20 piezas ¿por qué? pues porque no hay es mentira que haya una presencia teotihuacana yo estoy en contra de estas propuestas de enclaves teotihuacanos porque no es cierto hay una comunicación entre la sierra y Teotihuacán me queda claro que entregaron sin abrio pero además son seis muestras es bien poquito tampoco es cantidades industriales y a cambio yo sostengo y alguna vez lo discutía con Yuli que a mí me late que el elemento más importante que se recibe es la obsidiana porque la cerámica definitivamente no lo es es tan escasa la presencia de materiales auténticos teotihuacanos que no es significativa lo que sí tenemos y eso es notable es una moda se fusilaron los diseños de algunas piezas y las fabricaron con cerámicas locales pero no son teotihuacanas no se fabricaron en Teotihuacán son la típica piratería con material local no es teotihuacano al revisar las pastas pues claramente son pastas de barros locales entonces no hay esa famosa presencia teotihuacana quizás si analizáramos la obsidiana pero aún así haciendo un recuento de obsidianas pues el inventario que tenemos es como de 1200 piezas en 30 años yo recuerdo gente que hicieron su tesis en la obsidiana de Teotihuacán y que sacaba cerros y la lítica no se diga cerros acá todo es poquito todo es mínimo hay excavaciones que iniciamos y terminamos y no sale nada nada ni cerámica ni lítica ni huesos ni nada entonces quizás porque el sitio no se cayó no sé por qué pero no tenemos grandes cantidades de materiales en el sitio y eso pues nos ha dificultado y ha llevado a que tengamos que reunir 5 o 10 temporadas para tener una cantidad más o menos relevante para analizarla porque de otro modo pues 3 obsidianas y 2 tepalcates no me sirven de nada hay tipos cerámicos del cual solo tenemos uno que a veces dan ganas de meterlo bajo la alfombra pero la verdad es que un tepalcate no nos dice nada y sí estoy de acuerdo en que se abusa del término de la presencia teotihuacana yo sí tengo claro incluso una vez me invitó Lina Manzanilla a platicar y decirme dime cuál es la presencia teotihuacana en la Sierra Gorda pues ninguna o sea una docena de tepalcates es cero no es una presencia significativa como para establecer relaciones contacto me queda claro que sí hubo contacto pero no una relación más allá de lo que se quiere ver muchas gracias ¿sí puedo? sí 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 este muchas gracias sí estoy totalmente de acuerdo este que hemos mal sea mal utilizado presencia teotihuacana totalmente tengo la oportunidad de trabajar con el doctor Pastrana justo con la cerámica de las minas de obsidiana y coincido totalmente con usted la cerámica es mínima o sea son fragmentos muy pequeños este muy desgastados y la poca cerámica teotihuacana que que tienen está muy desgastada es como si fueran sus trofeos es como en el caso de la Sierra de las Navajas y sí hemos detectado ya el complejo cerámico local o sea son formas o estilos o diseños teotihuacanos pero con materiales hechos de la sierra entonces estamos identificando el complejo local y un poquito bueno el contraste me voy al los materiales de Chingú con Fernando Getino igual nos está pasando lo mismo los materiales locales estamos definiendo el complejo local con los complejos con el complejo teotihuacano y es a la par y aún así todavía hay varios compañeros que siguen utilizando presencia teotihuacana cerca incluso y no es cierto se han olvidado de la producción local totalmente así es pues muchas gracias y cualquier información a sus órdenes sobre todo para identificar materiales teotihuacanos sí claro que sí y sí te voy a tomar la palabra en cualquier toalla oportunidad porque también sospechamos que algunas de las piezas de cerámicas negras que nos han contado que en la región de Hidalgo y en otras regiones no identifican posiblemente sean las piezas que se usaron para comercializar el sinabrio el sinabrio no se lo llevaron en la mano sospechamos que se lo llevaron en pequeñas miniaturas fabricadas localmente y no son piezas cerámicas grandes son miniaturas llenas de sinabrio que se usaron en su lugar de destino y como traslado se usó la cerámica local entonces esas piezas negras que nadie entiende y que empezamos a detectar en varios lugares a lo mejor vienen de la sierra y habíamos pensado en rastrear la cerámica negra pero pues en eso vino la contingencia y todo eso se fue por la borda eventualmente algún día lo retomaremos muchas gracias Claudia ya terminó tu participación sí gracias Claudia Ofelia Márquez por favor si encendemos la cámara bueno bueno estoy tratando ya está ¿verdad? ya pues buenas tardes a todos muy interesante la la conferencia y este y yo nada más quería hacer una pregunta así como que sobre el sinabrio ¿qué diferencias tendría con el almagre ya plásticamente? o sea ¿qué calidad proporcionaría de diferencia con el almagre o con otros pigmentos rojos como textura brillantes estabilidad durabilidad no sé densidad ¿cómo qué diferencia tendría si es que hay alguna diferencia visual así plástica? bueno hay muchas diferencias para empezar uno es mercurio por lo tanto pesa pesa bastante unos gramos de sinabrio llegan a pesar mucho más que el almagre ahora en cuanto a color algo que hemos encontrado es que el sinabrio de la sierra se presenta en diferentes formas hay unos con tonalidades más naranjas más rojas incluso más oscuras y los prehispánicos en términos generales no los usaron 100% puro a veces los mezclaban almagre y sinabrio entonces eso es como se ha encontrado en Teotihuacán que las tonalidades de rojo no es una hay muchas hay hasta rosas rojos tenues rojos intensos lo mismo pasa con el sinabrio dependiendo de la matriz de la roca donde se encuentra es la intensidad del rojo lo que sí es importante es que el sinabrio si se expone al sol se transforma se tiene una composición química que cambia y el color se altera eso significaría que sería muy difícil usarlo para peñir muros en exteriores los muros que Julie encontró de sinabrio no es sinabrio puro es sinabrio comparado con otra cosa y este entonces sí hay muchas diferencias y eso precisamente es el gran problema para tipificarlo porque dependiendo de la matriz de la roca que lo contenga es el color entonces no hay un solo color de sinabrio hemos hallado por lo menos unos 8 entonces hay incluso uno rojo oscuro casi negro entonces no es fácil no no hay forma de decir que en la gama cromática de la tabla Munze el 10YR 212 sinabrio no hay una gran cantidad de tonalidades el almagre también va a variar en función a la cantidad de hierro a los óxidos entonces tampoco se da en una sola variante hay unos más naranjas que otros unos rojos y pues obviamente en época antigua se usaron y mezclaron de varios yacimientos y mezclaron varios materiales hasta obtener el color que les interesaba muchas gracias y en la cerámica tampoco se nota bueno el color sí pero no se ve una diferencia de textura o de densidad lo que pasa es que la cantidad de polvo rojo que tienen algunas piezas es mínima como para poder identificar plasticidad en una no sé tenemos nos salió un amuleto una pieza de 4 centímetros 3 centímetros y pues apenas tiene unas manchitas rojas entonces pues se ve rojo pero no es difícil y no es fácil en esa cantidad de muestra identificar peso densidad y este plasticidad porque apenas es una embarrada lo que tiene la pieza entonces no se alcanza a tener muestra suficiente para tener más datos muy bien pues muchas gracias y esa sería mi mi pregunta gracias ofelia alguien más tiene alguna duda hay felicitaciones en el chat gracias que se tuvo que retirar alguien más dudas preguntas comentarios la verdad que es fascinante el trabajo de elisabeth bueno pues si no hay más dudas pues no adiós pues muchas gracias y claudia por favor otra vez bueno aprovecho no quiero abusar digo si la tengo enfrente este maestra han hecho identificación en pintura mural bueno ya ves que Julie publicó un artículo de pintura mural teotihuacana donde habla de sinabrio en toluquilla no hay no hay nada es la piedra pelona con suerte se conservó un poco de estuco en algunos lugares o qué más quisiera yo que hubiera pintura mural pero no hay no hay nada de ese tipo de evidencias acá y se ha trabajado subestructuras y no hemos hallado tampoco en subestructuras ahora últimamente pues el consejo de arqueología no ha dado permiso para trabajar dentro entonces de hecho este año tengo presupuesto pero me voy a quedar a nivel de derrumbe porque no nos están permitiendo trabajar subestructuras ya tiene como cinco años yo destabilicé un edificio con la intención de que al trabajarlo por los cuatro lados ya podría meterme desde arriba y cuando se lo planteé al consejo me dijo que no entonces no tenemos forma de irnos a ver subestructura y eventualmente tener la suerte de un algo de pintura entonces hasta ahora no se ha hallado jamás pintura mural sería fantástico que lo tuviéramos pero no y la zona de ranas que es nuestro vecino más cercano pues el sitio sirvió de abasto de piedra para la comunidad cercana por lo tanto no hay muros más allá de cinco hiladas o sea medio metro y pues desde el 7 de noviembre del 2020 está tomada por el dueño y no hay acceso entonces no hay proyecto arqueológico no hay trabajo de exploración y los demás sitios de alrededor pues no tienen arquitectura monumental entonces yo veo muy poco probable encontrar evidencias de pintura mural al sur de la sierra si también tenemos una bodega llena de fragmentos de pintura mural que fueron desprendidos en los años 60 y por el tipo de construcción teotihuacana se pudieron preservar muchos fragmentos completos y la la gran ventaja de esos fragmentos es que no están tratados entonces en algún momento dado se puede también tomar ciertas muestras porque aparte tenemos como que la la evolución cronológica de de este tipo de de pintura no para ver si lo utilizaron en un momento dado o fue solo por o se utilizó por durante toda la la época no toda la época que duró la la ciudad sería fantástico que porque ustedes que sí tienen aunque sea de saqueo y de destrucción esas evidencias de pintura ver si logran hacer estudios para determinar de todas esas cuál es realmente sinabrio porque te aseguro que la mayoría ni siquiera es sinabrio no a mí se me haría un poquito bueno no sé no se me hace increíble que que utilizaran el sinabrio tan valioso para una pintura moral la verdad pero sí sí mientras ya vamos a mientras lleguemos ya habrá oportunidad ahí vamos poco a poco para ir totalmente invitada no maestra gracias 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 y felicidades gracias muchas gracias Claudia bueno parece que no nada más quedan felicitaciones Marta Monzón felicidades como siempre exitosa colega gracias Gutiérrez desde Argentina muchas gracias felicidades por tan buena investigación Carlos Mandujano felicidades muy interesante dijimos ya César Quijada Noemí Gutiérrez también otra vez y bueno pues si no hay más dudas comentarios pues Claudia Elizabeth están en el en el chat del seminario así que ahí pueden intercambiar datos e información y bueno de esto se trata el seminario que podamos crear estos estos puentes y estos enlaces pues si no hay nada más Elizabeth mil gracias y creo que la asamblea sigue sí así es nos mudamos a otro a otra plataforma pues muchísimas gracias a todos gracias a ustedes y nos vemos en un mes con la ponencia de César Quijada efectivamente muchas gracias bonita tarde hasta luego gracias hasta luego buenas noches para nosotros buenas noches guarde a su oso profesora sí anda de gris mira quién habla anda y dando de vueltas tú tienes un cerbero por ahí gracias 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 Gracias.